Hola pues que tal mi gente, hoy les tengo un nuevo tutorial Hoy a este chirigüillo Le vamos a cortar la parte de atrás En forma de V, y ahora te había marcado el Todo está más fácil, le marcamos ahí La rayita, y de la otra parte también A ver Paco la foto otra vez Que me hace que ya la cagué No, si está grabando pero yo lo edito Ah ok Ya, desdanecido, ok Bueno Y toda la parte La parte de abajo se la vas a quitar con la cero O con tu lineadora Como tú lo quieras Bueno, ahora nos vamos de perfil Que no es de italiano Porque está ahí un culero Pero le vamos a cortar aproximadamente Donde sale su hijita Y vamos a hacer un tipo curva en la parte de atrás de la oreja Este vato luego se nota que no está bañado porque tiene el pelo bien duro Ahora, ya que le cortamos la parte de abajo Todo esto de aquí se lo vamos a cortar con la número 2 Bueno oiga, ya que le dio a usted con la parte 2 Vamos a levantar los cuchillos y le vamos a cortar en esta parte aquí como yo ya empecé Ahora esta línea aquí le vamos a cortar con la 1,5 Y vamos a estar ahí cuchareando para hacer una conexión Si se fijan su cabello es un poco más oscuro que el color de piel Los dos están negros pero está más negro su cabello Ahora, ya que la cucharaste con la 1,5 Te queda una ligera línea Esa línea agarras tu máquina La levantas a la mitad Y la empiezas a cortar en esa línea Este tipo de cliente, güey Tiene el pelo bien culero, güey No tiene ni idea, güey Se batalla, güey, como no tienes idea A veces me gustaría curar doble, güey Por este pinche tipo de gente, güey Y ahora lo que voy a hacer Le voy a dar con la .5 Y esta .5, fíjate lo que hago Es desvanezco en ese lugar donde se ve más oscuro Subo la palanca, la bajo, la subo Y así me la paso hasta encontrar un desvanecido bien perrón Le cortan, le cortan, le cortan Con este tipo de clientes, gente Es mejor comprar una podadora Los maquinitas se traban Y luego se ríe y se arruga todo la .5 Mira, no, güey, no, güey Y ahora, estos pelitos de aquí arriba, gente La verga, está bien duro, si vieron, si vieron Está bien duro, la verga Lo vas a cortar con la maquinita y la sira Despacito Ahí le da, le doy despacito porque me da miedo Que se me ature la máquina, ¿sabes? Mira, el pelito me la chinga y le cobre la máquina nueva La vas a ver más caro que el corte Y ahora, ahora en esta parte de aquí Le va a cortar la tijera sobre peine Jamás, ¿para qué? Se ve agua pone el muchacho Imposible, pero Hay que subirle la autoestima Bien duro que lo tenga la verga Y ya queda conectado ¿Te fijas, mira? Ahora ya nomás detalles en la parte de abajo Con tu delineadora Le cortas ahí los excesos de cabello Él no lo quiere con navaja Porque dice que es un princeso y le irrita Cambió de piñón y que siempre se quiere con navaja Si se fijan, aquí tiene una vena igual que mi nepe Hay que darle con cuidado Y no, no le puse nada ¿Le duele? No, si no se peña el cliente No te peines tú tampoco Ahora ya nomás para terminar Le marcamos ahí la frente Ahora le aplicamos un poco de pintura Qué bueno que me enseñé a pintar carros en el pasado Quiere que le cortemos la cejilla Estilo princeso Ay, quiero verme guapo Que por según verse bien guapo Si supiera, güey Y así es como queda ya mi gente Mira, esto nada más Y la v en la parte de atrás Si queda, era Mamalón Y así es como queda la parte de atrás Mira, guachita, nada más Cuarto de mamalón, eh Y este güey tiene pelo de chilango Recuerda que si tienes el pelo de chilango No seas lo que quieres Si no es lo que se puede Y así es como queda la parte de atrás